...de Ahora, Perú, Guaral. Bien, muchas gracias, Florcita. Siempre ustedes dándonos un espacito. Es una revista tan referente y tan importante como es Turbúzmen. Muchísimas gracias por este espacio. Sí, estamos nuevamente celebrando un gran acontecimiento en Guaral. Cada año lo recibimos con mucha alegría. Es nuestro cuarto festival de Sancho al Palo, nuestra cuarta edición, que sin lugar a duda está logrando tener nuevamente ese privilegio de poder compartir con mucha prensa tan importante. Y estamos llegando, gracias a ustedes, a muchos más visitantes que disfruten de lo mejor de nuestra gastronomía. Hoy el Norte Chico se puso de pie en las grandes ferias a nivel nacional y que sigue siendo el gran referente y la gran estrella de ventas de Sancho al Palo. Qué mejor disfrutarlo y compartirlo con ustedes. Guaral está a dos horas de aquí, de Lima, y que realmente amerita llegar a disfrutar del campo, a disfrutar de sus campiñas, del mar, disfrutar de sus paisajes y, por supuesto, deleitarnos con su gastronomía. ¿Este año la cantidad de expositores ha aumentado? Sí, este año contamos ya alrededor de 58 expositores. El año pasado llegamos a 40, este año tenemos 58 expositores. El 95% son del propio Guaral, algunos que han venido siendo algunos invitados de honor de la región de Lima que se están sumando, ¿no? Pero sí, lo que buscamos es tratar de promocionar mucho el Norte Chico, ¿no? Que inicia con el Valle Guaral, pues se termina con Barranca. Sin embargo, en esta oportunidad, pues, Guaral nuevamente abre sus puertas para poder recibir a todos los visitantes y turistas. Con una variedad de platos, ¿no? Sí, ahora tenemos, no solamente contamos con el Chancho al Palo como plato estrella, sino está acompañado con el príncipe de nuestra gastronomía, el pato en ají, y la reina, que es la Sopa García, para lo cual hemos tenido dos festivales anteriores y han tenido mucha acogida. Y también viene todo el tema de fusión, de fusión que vienen a ser el Arroz Chafa de Chancho al Palo, el Pequeño de Chancho al Palo, las pizzas de Chancho al Palo, empanaditas de Chancho al Palo. O sea, tenemos una diversidad de fusiones que se van a dar lugar en este festival. Y también hay cuatro platos revelación que han logrado traer mucha la atención hoy aquí en Lima, en esa última feria de mistura, que ha sido el chicharrón de gallo, el ceviche a la guaralina en base a naranja guando, los langostinos torbellinos con salsa en reducción de naranja guando, hemos tenido el patos a las uvas, ¿no? Y el chicharrón de gallo, que es el que ha dado bastante de qué hablar. Así que estamos muy contentos y bastante complacidos de poder disfrutar ahora y poder promocionar ahora este evento grande que va a traer no solamente la exquisitez de Chancho al Palo, sino una galería importantísima de nuevos productos que se están ofreciendo. Felicitaciones. ¿Alguna invitación para nuestros lectores o nuestros seguidores? Claro. Invitamos a todos nuestros amigos de Tour Gourmet a poder compartir este 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, en Guaral. Los esperamos para poderlos atender con la mayor calidad y disfrutar de una gran oportunidad de compartir en familia y sobre todo de disfrutar de lo mejor de nuestra gastronomía. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.